...de Brasil, la habitación estaba perdida, pero de todas maneras había una habitación provisional que se le permitió a no irse a seguir funcionando. Es por lo menos lo que se sospecha por estas obras. Pero hay también otras diferencias y otras dificultades. En este caso, por ejemplo, el quinto de los dueños quedó detenido y dio información. Recordemos cuando ocurrió así el...